Bien, Anita, muchas gracias. Y ya lo vamos rápidamente con Mari Calixto para que nos cuente qué está pasando en las redes. Todos sabemos que parte de la inmediatez de la noticia es poderla justa verla por Twitter. Y por eso es que estos tweets muchas veces se convierten en tendencia y son muy polémicos. Hemos elegido los tweets de la semana y vamos a empezar ahora con el primero, que es el tweet que lo habíamos visto, que viene a ser de Marta Chávez. Vamos a ver con el primer tweet que se va a salir ahora. Bueno, parte de ello lo vamos a ver en un momento. Es saber la cantidad de retweets y de me gustan que llega a adquirir uno, para saber si es que esto se vuelve a llegar tendencia dentro de estos tweets que tenemos que aparecen en pantalla. Le voy comentando entonces. El primer tweet que habíamos elegido es el de Marta Chávez. Y es que ella, en esa semana, luego del incendio que fue Larcomar el día miércoles, cuelga uno en su cuenta personal y lo tiene acá en pantalla. Ella dijo, mala suerte o un sabotaje terruco. Esto del incendio Larcomar frente a uno de los hoteles que alojarán a líderes APEC es muy preocupante. Este tweet tuvo muchos retweets y también le criticaron mucho porque le dijeron que estaba siendo muy alarmista. Le dijeron que la palabra sabotaje terruco era innecesario. No en el momento porque todavía no se había hecho ningún tipo de investigación. Vamos a ir con el siguiente tweet. Tenemos a Ernesto Álvarez, quien era el expresidente del Tribunal Constitucional en el año 2012. Y él dijo, qué bueno es tener un ministro experto en incendios que pueda con un solo oler la zona descartar causas. Sucede que el ministro Basombrío, el ministro del Interior, había llegado también al incendio del Larcomar. Hizo un recorrido y él descartó que tuviese que ver el incendio algo con algún, algo que se quería, un complot o lo que fuese que se quería hacer en contra de la APEC. Y esto porque de frente estaba el Hotel Marriott, donde se estaba quedando, se iba a quedar el presidente Barack Obama. Entonces, lo que se estaba pidiendo era de que sea una investigación, tal cual ha sido el día de ayer, ya dada por la Policía Nacional, que dijeron que eso fue por un cortocircuito. Vamos con el siguiente tweet. Tenemos ahora el tweet que es de Héctor Becerril, quien dice que Frente Amplio se atomiza por pugnas entre Arana y Mendoza, y es que en la izquierda cualquiera se cree presidenciable. Ya viene la pugna entre Glave y Mendoza. Se refería por estas elecciones internas que había en Frente Amplio. Y en respuesta tenemos otro tweet. Vamos a verlo ahora acá. En respuesta a este tweet, Eduardo Segarra, el extenito alcalde, dice que en el fujimorismo solo un fujimori es presidencial y ya viene Kei. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!